Música Buenas tardes noches que son las 7 de la tarde ¿Vamos a dormir aquí? Y mira, estamos de... bueno, todavía no estamos Vamos a hacer el cumple de mis orinos Aquí están las camareras Y mira Irati Irati Qué guapa está con tu vestido En la playa Mira qué pinta tienen las porquerías Me cago en la leche Es todo light Sí, ¿no? Es todo light Mira el kiosco de mis hermanos Y aquí la sobrina Y aquí esta bruja ¿Qué estáis haciendo? No, no tira la nena para arriba Ahora, ahora, ahora Corre Ya ¡Corpesa! ¡Corpesa! La cara Dame un besito Madre mía, mira la de nietos que tiene mi madre Y faltan, faltan Yo lo digo, lo digo yo para que no os liéis Mira, a la de tres Espérate que no se me ve la niña Una, dos y tres ¡Papá! La abuela con la nieta encima Por la brilla de la playa Y la otra y saltando la pelota Muy bien, Pitato, muy bien, es mejor Vaya Vaya, a ver, mírame Mírame a esta, Ana Vaya cara, ¿eh? Sí, vale Mirate ¡Uy, qué sucia! ¡Qué sucia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Ana, Ana, Ana ¡Tápaselo! ¡Que deseamos todos Cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Corre! ¡Bien! Buenos días, familia ¡Uh, pantalos! Es que estoy justo enfrente de la puerta del patio Y da mucha luz Mirad mi maquillaje de hoy Hoy tono verde Es que nos vamos de bautizo Y mirad Yo no sé te enseñar lo que me pongo Pero hoy lo voy a enseñar Porque me gusta mucho Mirad esta camiseta que es mona Que es de primal Y me la compré así Bastante suertecita Súper fresquita Me encanta Y los leyes que me he puesto Son de Calcedonia Y también me molan mucho Ella tiene frío Y nada Y eso Que nos vamos Que estamos sábado Ahí tenemos bautizos Estoy ronca Y mirad ¿Habéis visto los labios cerrados? Pues llevo El labial este que es mate De Nix A ver si lo veis con la luz Este que es de Nix Que es mate Y luego encima Me he puesto a toquecitos Muy poco Este que también es de Nix Pero es holográfico Y me gusta que no se queda Porque según le den algo Pues se ve de una manera De un color o de otro Pero ¿cuál es un esfuerzo? No Hemos dejado aquí en la habitación Y nada Eso Que nos vamos De bautizos Nos vamos de fiesta Aquí a una fiesta Con otra Una fiesta con otra Mira aquí ando Con mi hermanillo Mi cuñado A través Mi hermano Mi cuñado Y mi sabrino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!